Buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Injustice Gods Among Us Bienvenidos al capítulo número 6 de esta gran historia de superhéroes Continuamos aquí justo donde lo dejamos, justo en el momento en que Let's Luthor llama o quiere llamar la atención de Superman Luego de que Superman pensando que Batman y compañía, los dos Batman, Green Arrow y los demás miembros de la insurgencia como él los llama Habían ido a la atalaya, donde suele reunirse la Liga de la Justicia comúnmente para crear planes Pero era obviamente una llamada de atención, era un cebo para Superman, era una trampa Ya que absolutamente nadie se encontraba en ese lugar y explotó para así poder retrasar a Superman para distraerlo Y Superman no se ve muy contento que digamos Y ahora Superman se va a enfurecer más al saber, al darse cuenta de que había sido engañado por Let's Luthor todo este tiempo Y que había trabajado en realidad junto con Batman con la insurgencia en contra de Superman Por lo cual vamos a continuar, ahora si vamos allá Digo yo no, bueno aquí tenemos el arma que ha creado Let's Luthor Después de que Batman, o bueno, la de Batman quedara destruida Es la que planea usar contra Superman, tiene Kriptonita evidentemente No creo que funcione así de fácil Madre mía chaval, en serio, Chazam, joder Lo teníamos en la mira loco Estábamos a punto de neutralizarlo Y claro, Chazam tuvo que arruinarlo todo Joder, madre mía Y claro, con esa hostia que le metió Superman ahora Creo que No va a llegar mucho más allá después de esto Un buen punto, eh, un buen punto Sí, cómo no Tu paz Tu paz Es un chiste Mi cae Es un chiste No 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 Vale, ha quedado un poco aturdido Atónito Superman Sin embargo, creo que es evidente Que ha matado a Alex Luthor Lamentablemente Por lo cual, creo que ya no pelearemos Con Alex Luthor Vale, ahora haremos Flash El criminal aquí eres tú Superman Si no te has dado cuenta ¿Más? Metrópolis y Gótica Los voy a aplastar Serán un ejemplo Luego, encontraré la dimensión de donde vienen los duplicados Ellos pagarán por interferir Espera ¿Ahora vamos a arrasar ciudades enteras? ¿A invadir mundos en otras dimensiones? ¿Algún problema, Billy? Bueno, sí ¿Es una locura? Ya es demasiado El mundo del hombre es incapaz de autogobernarse Nosotros pondremos orden No, no Tiene que haber un límite Aún para nosotros Especialmente para nosotros No podemos hacer esto ¿Te volviste loco? Luis nunca hubiese... Hostias ¡Loco! Bueno Esto ya lo recordaba Uno de los puntos más importantes de esta historia Lamentablemente No habiendo terminado de matar a Alex Luthor Ha matado a Shazam ¿Alguien más? A Billy Batson Un niño Cyborg Raven Tomen el control de las transmisiones Quiero que todo el mundo vea esto Wonder Woman Hawker Adam Síganme Sinestro Prepara las fuerzas terrestres Lantern Flash Que Doomsday esté listo O sea Creo que más de uno en esa sala Queda un poco frío ¿No? Por lo que ha visto Ha matado a Shazam Así a sangre fría Como si nada Llévalo afuera Grondi hace hoyo Grondi en tierra Es decir Y aún así Superman Se autoproclama Un superhéroe Todavía No es para esto que estamos aquí Hicimos el trabajo Eliminamos el delito Billy no era un delincuente Él era Una baja de guerra Una pérdida aceptable ¿Aceptable? Me convencí a mí mismo De que estábamos mejorando las cosas Pero no es así Ya no puedo hacer esto Se acabó ¿Quieres morirte? Esto no se puede acabar Pues no para ti Adiós No te puedes ir Barry No me hagas hacer esto Estaba hablando con Flash El hombre más rápido del mundo O también puede ser del universo Bueno no tengo muy claro ese punto Pero sí que uno de los más rápidos del universo Tiene que ser Sino el que más Vale aquí vemos ya el arrepentimiento De Flash Al ver que han matado Bueno a su mejor amigo Creo En la Liga de la Justicia O por lo menos en esta historia Lo ha matado Superman A sangre fría Cosa que ya esperaba Porque eso sí que lo recordaba De esta historia Creo que es una de las cosas Imborrables De la memoria Que tiene esta historia La muerte de Shazam De Billy Batson Bloquéalo Joder Chaval Y eso que le di bloquear Vale ya los combates No son un juego Bueno Sí que lo son Porque es un juego Evidentemente Pero me quiero Quiero decir que Que están difíciles Los combates ahora Chaval A ver si logro hacerle La justicia Me lo ha bloqueado Chaval Me ha derrotado Loco Creo que ya son Cuatro derrotas Dos Dos de ellas consecutivas Cuatro derrotas Entre el capítulo anterior Y este chaval Cosa que me parece Totalmente Increíble No me lo puedo creer Estoy jugando Con flash Chaval Debería poder Ser un poco Más fácil Pero no es así Indiferentemente Independientemente De con quien pelees La dificultad Va a ser Va a seguir subiendo ¿Sabéis? Vale Le he hecho un combo Ahí Y no sé ni como Ni como lo he hecho Chaval Esta es la fortaleza De Superman Del Superman Tirano Creo que es evidente Claro Obviamente Me va a derrotar De nuevo De verdad No quiero que me derroten Dos veces El mismo combate Por favor Eso es inaceptable Inadmisible No lo puedo permitir Madre mía Ya verás tú Que me va a derrotar De nuevo Espero que no No lo voy a permitir No así No tan fácil Vale Ven para acá Hostias Me lo ha bloqueado El muy hijo De su madre A ver si lo puedo Mandar a volar Lo he mandado a volar Sí que sí A la nevera A la nevera De Superman A ver si ahora Se le puedo hacer El poder Vale Esta vez Sí que sí Esta vez Sí que sí Vale Recorremos Todo el mundo Y lo hemos vencido Genialísimo Hostias Puedes darle una paliza Loco Vale Sin descanso Ahora enfrentamos A Salomon Grundy Como si nada Como si fuera Cualquiera Salomon Grundy Que es inmortal Al igual que tenemos Al que tenemos Atrás Que es Doomsday Que es al que Piensa soltar Superman En cualquier momento Para Para usarlo En contra Evidentemente De la insurgencia De Batman Y compañía Insurgencia A la cual Seguramente Se unirá Flash Pero en Injustice 2 Ya lo hemos Arrepentido De todo lo que Ha pasado Y todo lo que Hizo aquí Por Superman Lamentablemente Vale Las palizas Que mete Este Salomon Grundy No son Ni normales Vale Lo hemos vencido Menos mal Por lo menos A la primera Ha sido Nunca me gustaron Muchos los zombies Y menos Los zombies Que miden 4000 metros Y pesan 5000 kilos Como lo es Salomon Grundy Vale Aquí vamos A nuestro paso A nuestro ritmo Seguramente A unirnos A Batman O ayudar A sabotear A Superman Es una misión heroica Una misión que requiere Que trasciendan su humanidad Que personifica Los principios más altos De la Tierra 1 Obediencia Orden Control Pero aquellos Que desafían Los mandos Del alto consejero Serán ejecutados Sin reparo O vacilación Vale Hay soldados Que se pusieron En contra de Superman Cuidado Cuidado Eso quiere decir Mucho No solo Ya los superhéroes Que estaban Con Superman Como Flash Eso no lo va a permitir Flash Sino que también Hay soldados De estos normales Que Ya no quieren Seguir a Superman Montón de mentiras Las que está soltando Aquí Sinestro Pero brutales Hablando de heroísmo Cuando es Sinestro Chaval ¿Sabéis? O sea Sinestro Hablando de heroísmo ¿Qué es eso? Eso es increíble Deserción Flash Mal momento ¿No te parece? Tienes razón Tendría que haberlo Hecho antes O sea Ahí tuvimos que caer Me tuviste que mandar Justo a la mansión Wayne No me jodas Seguramente Bruce Wayne No le va a gustar mucho Que destrocemos Aquí su Mansión Aunque ya por dentro Está más que destruida Después de los combates Que hemos tenido ahí Y en la baticueva También O sea Creo que poco ya le importará Que le destruyamos La fachada aquí Y más que nada Porque estamos tratando De derrotar A uno de los aliados De Superman Y sobre todo Porque siendo Antes aliado De Superman Como lo ha sido Flash Nos hemos dado cuenta De que estábamos En el camino equivocado Claro Un poco tarde Sobre todo Por la muerte de Chazam Un poco ya tarde ¿No? Flash tuvo que ver La muerte De su compañero Chazam Billy Batson Para poder Entrar en razón ¿No? Con respecto A todo Vale Le estoy haciendo Un buen combo aquí Todos los que puedo Toma A volar Chaval Y lo mandamos Creo Al comedor Wayne A la mansión Sí Al comedor En donde Luchamos Antes Que ya estaba Destruido Vale Hemos dado Un choque Ahí Defensivo Que voy a ganar Por toda la barra Que tenía Genial Hostias Me ha mandado La silla Chaval Chaval Desgraciado Fruta Tus últimos momentos Seguro que no quieres rendirte Vale Esta vez me ha derrotado A mi Ya que obviamente No tenía barra Del anterior El anterior Choque Lo que si me pregunto Ahora Es que ya no tenemos Armas Chaval La de Batman Fue destruida Por Black Adam Y ahora La de Let's Luthor La que había creado Recientemente Let's Luthor Ha sido destruida Junto con él Por Superman Que vamos a hacer ahora No puedo dejarte ahí Tirado Osea Si ya era difícil Construir una Dos Imaginas Imaginar Ahora tres Lo enterramos No creo que eso Lo detenga mucho A prevenir a los insurgentes Pero algo lo detendrá Un poco Si Vale Ahí tenemos A Canario Negro Muy hermosa Ella ¿Qué te parece pajarita? Perfecta como siempre Canario Negro Probablemente saldrá En Justice 2 No puede ser Oli ¿Eres tú? De carne y hueso ¿Dónde está Batman? Mi Batman Anda por ahí No siendo un asesino Por favor Oli Sabes que no puedes darme No era mi intención Exacto Explota Osea Por favor Un poco de por favor Flash Tienes que pensar rápido Para ser rápido Exactamente Me parece un poco insólito Que aun viendo El dispositivo Explosivo En la flecha No se haya dado cuenta De que era Explosivo No me jodas Flash ¿Qué te está pasando? Creo que Unirte con Superman Te ha dejado un poco Tonto Aún Aún Habiéndote arrepentido Todavía te quedan Los efectos Ahí De la unión De la alianza Que tenías Con Superman Y compañía Vale Me ha rotado La primera ronda Pero no todo está dicho Aquí No todo está dicho Ostras Pero Por favor Vale Esto me preocupa Mucho Me ha quitado Una buena cantidad De vida Ya Me está quitando Más vida Todavía Osea What the fuck Esto es insólito Ya vale Ya no Tómala Tómala Cuidado Vale Lanzamos el poder A ver si hacemos algo Vale Hemos hecho algo Por fortuna No me lo ha bloqueado Igual Estamos en problemas Todavía podemos Ser derrotados Sobre todo ahora Que nos Sale un choque Y no tenemos barra Vale Ha sido un choque Defensivo Madre mía Joder Pero estaba bloqueando ¿Cómo estás container? No me lo puedo creer Tómala A punto de ser derrotados Lo hemos derrotado Menos mal Suficiente Oli Yo estoy de tu lado Si bueno Eso es difícil de creer Después de todo lo que ha pasado Necesito que me escuches Es en serio Gótica y Metrópolis Serán historia Y luego vendrán A destruir tu mundo No puedo creer Que lo hiciera Es una locura Hay que detenerlo Será una lucha tremenda No Quería que consiguieras El arma de Kriptonita Y ese plan fracasó Tienes que regresar Luego destruiré El transportador interdimensional Eso no va a impedir Que venga Les dará tiempo Para prepararse Luthor se sacrificó Por nosotros No lo deshonraremos Yéndonos Hay una alternativa Traer a nuestro Superman Terminar esta pelea Un Superman en este mundo Es suficiente No es como el de ustedes No dejes que las emociones Nublen tu juicio Vale Creo que ya no es necesario Traerlo O si No Pues si Si es necesario Porque ahora Vienen más Villanos Y más mejorados Que antes Vale Bloquear las balas Chaval Vale Este es Un AK gigante Lo que tiene Vayne ahí No solo es una AK Sino una AK gigante O sea Una AK para el gigante De Vayne ¿Sabéis? Siempre Como siempre Las características Hostias Esto es nuevo Hostias 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 ¿Qué dices? Vale Me han amasacrado Chaval Me han amasacrado Brutalmente Creía que tenía que bajar La barra De la marca Pero no Había que mantenerla arriba Me he equivocado Increíblemente ahí Vale Ahora somos Wonder Woman Vale Creo que era la única Que nos faltaba Controlar Ya no quedaría más nadie Que controlar Creo que han sido todos Nos faltaría El Superman Que está todavía En el otro universo Que había olvidado Por completo Que existía No me acordaba La verdad Que Superman Todavía no ha llegado Hasta aquí Hostias Y eso que le estaba dando Bloquear Loco Madre mía Me ha roto la columna Como con Batman Loco Serás cabrón Eso sí Wonder Woman Tiene Muy buenos combos A ver si logro hacerlo Bien Bien Justo Justo en el punto Chaval Justo a punto De ser derrotados En la rayita En la rayita Nunca mejor dicho Loco Joder Justo en la rayita Crecer como preso Debo enseñarte el valor De la piedad Peñadura me enseñó Una cosa Mejor ser temido Que respetado Muchos tiranos Dicen eso Como Superman Hostias Este es Este es Aris Uno de los villanos Villanos principales De Wonder Woman El dios de la guerra No tengo tiempo Para que interfieras Calma por favor Tenemos mucho que conversar Quizá embrujaste a mi madre Dios de la guerra Pero yo no toleraré Tus mentiras Nos ha traído A A A nuestra tierra A A Temistira ¿No? Donde están las amazonas El Ares este Que en teoría Es nuestro hermano ¿No? O me equivoco Siempre Iniciamos nuestras Conversaciones Muy amenamente Luchando Peleando Dándonos de hostias En la cara Madre mía A ver Que hace esto No hace nada O no por ahora O no quiere hacer nada Ahora A ver si lo mandamos A volar Vale No ha sido suficiente A ver ahora No me ha permitido Hacerlo A ver ahora Hostias Puedes dejar de Golpearme un momento Un segundito Por favor Toma Mandado a volar Baja las escaleras Con mucho estilo Un barranco Hostias Le ha dado Esa Cabeza de estatua No se de quien Ha sido Pero Eso ha tenido Que doler Bastante No digo Poco Sino Bastante Tenemos una Amazona Hostias Me va a vencer Chavales Hostias A puntico A puntico Vale Los combates Ahora Me están saliendo Muchos más justos Muchos más justos Más difíciles Por muy poco Me derrotan Tus amigos Sobrevivirán A su escaramuza Si en serio Quieres ayudarlos Escúchame Habla ya Y que sea rápido O cree O quieres Otra conversación De la que tuvimos Justo Hace un momento Esa conversación Vale Dos Batman Contra Bane Brutal Entendido Sé como es el plan De Superman No es novedad Pero acaso Sabes Como piensa Ejecutar Ese plan Aún no Si no estuviese aquí Por Afrodita Impactante El gran ejército Amazona Se prepara Para subyugar Un continente entero No puedo ¿Cómo pudo Yo Si tan solo Alguien pudiera Detenerla ¿Por qué quieres Que lo haga? El conflicto Reenergizará Tu magia A corto plazo Si Superman Consolida Su reinado El conflicto Que alimenta Mis poderes Cesará Para siempre Te agradecería Ares Pero implicaría Que hiciste Algo desinteresado No es necesario El enemigo De mi enemigo Nunca seremos amigos Los intereses coinciden Temporalmente Quiero Raven Ya has sido informada Te dejaré trabajar O Chief Hellboy Podríamos decir Ahora Ares ayuda Ares ayuda a los insurgentes Como estratega Y no es Atenea Traicionaste a tus lealtades Raven Tú eres sirviente De Trigon No de Superman Sirvo a ambos La victoria de Superman Acelerará El regreso De mi padre Y todos Se arrodillarán Ante él Que bajo Ha caído Raven Lamentablemente Chaval O sea No solo Que la controle Su padre Demonio gigante Ese Si no ahora Superman No me jodas Raven Que bajo Has caído No te da vergüenza Ni un poco Presionar a tus aliados No solo a la liga de la justicia Si no también a los Teen Titans Los jóvenes titanes Tus grandes amigos Que vergüenza Que vergüenza Pues nada A ver si se te acomoda El cerebro Y las ideas Con esta paliza Que te voy a dar Lo siento Pero es necesario Me va a derrotar Me ha derrotado Bueno Esta primera ronda Joder Los combates Están saliendo Muchos más difíciles Ahora Chaval Eso me gusta Pero Obviamente No me gusta perder Está claro Vamos a ver Si le puedo soltar El poder Vale Ahora Ares Se une Hacia nosotros Pero es una alianza Temporal Obviamente Ya que Ares Va a seguir siendo El dios de la guerra Y siempre va a querer Que haiga conflictos En el mundo O en el universo Joder Eso no lo puedo bloquear Y creo que he fallado Lo he fallado Chaval Me jodas Lo he fallado Increíblemente Lo he fallado Tristemente Me va a derrotar Chaval Pero me estás Container Pero me está Lanzando el mismo poder A cada rato Serás cabrón Me ha derrotado No me jodas Me ha hecho el poder Quien sabe cuántas veces En un segundo Y todos Se arrodillarán Ante Por favor Cambio un poco Tu estrategia Deja de lanzarme El mismo poder Pero puedes dejar De lanzarme Eso Poder Tienes ya Harto De poderes Telekinéticos O lo que sea A ver Ya basta Ya no Hasta luego Ya basta De chija Al boy Por fin No cuentes Con el regreso De tu padre Raven Vale Este ejército Amazonas Lo está armando Obviamente La Wonder Woman Que está con Superman Después de dejarlo Ve al Muelle del Sur Ayuda al equipo De Mora A transferir Unas armas Internavales Muévete Diana Wonder Woman Enfrentándose Que épico es esto No sé cómplices De la locura De Superman Tú no tienes voz Aquí Farsante Yo estoy al mando Mancha Es el honor De las Amazonas Hay que atenuar La agresión del hombre No facilitarla Después de Metropolis Superman Me enseñó la verdad No atenuas La agresión del hombre La aplastas Masacrando inocentes Como Zeus Engañó a Hipólita Superman Te tiene engatusada Las Amazonas De tu mundo Deben ser débiles De voluntad Si tú eres su reina Aquí es donde Las Amazonas Se sienten Un poco confundidas Y dicen ¿A quién debemos Seguir ahora? ¿A esta Wonder Woman? ¿O a esta otra Wonder Woman? Es difícil Elegir Porque las dos Están muy parejas Nuestro deber Es servir Y no solo me refiero Al combate Ayudar al inocente Salvar la vida De amigos Y enemigos Eso es lo que hacemos ¿Me sermoneas Sobre el significado De ser Amazonas? Yo no quiero sermonear Yo quiero deponer Es hora de luchar Como se debe aquí Entre Amazonas Eso ha sido un combo Corto Pero ha sido un combo Me siento orgulloso De ese combo Es de las pocas veces Que he hecho Un combo En este juego O sea En este gameplay En esta historia Me siento orgullosísimo De ese combo De dos patadas O de una patada Y un puño Joder Vale Ha dicho lo mismo Que yo No tienes mucha Creatividad ¿Verdad? Creo que quedaremos Empatados Efectivamente Efecto No, no Era el escudo Horizontal No diagonal Por favor Joder Otro choque ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Vale Empate Pero puedes dejarte De juegos Y darle una patada Gracias Tómala Con el escudo Ahí Ahora más vale Que nos sigan A nosotros ¡Alto mis hermanas! ¡Alto! Si bien no soy De este mundo Soy una amazona Y les digo ahora Esta acción Es una locura Hay que unir A los pueblos Del mundo Disminuir La ira del hombre Superarla Con compasión Y amor Ella dejó Que un hombre Soltara su ira Sobre un planeta Entero Dejó que lo consumieran Sus pasiones más oscuras En lugar de liberarlo De su desesperación Hermanas Regresemos Al lado recto De la historia Vayamos a la batalla Pero como protectoras De la humanidad No como sus destructoras Somos amazonas Nuestro deber Es salvar a la humanidad Así habla Una verdadera Líder Amazona Chaval Bueno, bueno, bueno Y con ese gran discurso Brutal De Wonder Woman Ahí Liderando A otras amazonas Que no son sus amazonas Son amazonas Pero no de su universo Son las amazonas De la otra Wonder Woman Vayatela, ¿no? Ha liderado Con un gran discurso Y al parecer Ha convencido A esas amazonas De unirse a ella Lo cual Tiene mucho mérito Voy a dejar Este capítulo Número 6 Hasta aquí Como vemos Al parecer Esto último Que hemos visto Las fuerzas de Superman Los soldados de Superman Han empezado a destruir La ciudad Que había jurado Proteger En algún momento Ahora la está destruyendo De alguna forma Así como hizo Joker En su momento Y por lo cual Hizo que Superman Se enfureciera Y tomara este camino Del mal Digamos Se está convirtiendo En el mismo Joker Que destruyó Metrópolis En ese momento O incluso peor Ya que está No solo No queriendo destruir Metrópolis Sino A Gótica A otra ciudad Importante De este universo Y seguramente No se va A detener ahí Sino que va a querer Destruir Más ciudades Y a más personas Ya como hemos visto Ha matado En un santiamén Tanto a Alex Luthor Como a Shazam Chaval Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Este gran capítulo Como digo Es un placer Traerlo al canal Compartirlo Con ustedes Aquí Y espero Que a ustedes También les esté gustando Por lo menos Si fue así Denle Ya sabéis Denle un gran like Comenten lo que queráis Suscríbanse Que es gratis No cuesta nada Y eso también Por supuesto Me ayudaría bastante Para seguir subiendo Más contenido Al canal Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo capítulo En el capítulo Número 7 No sé en realidad Cuanto quede De la historia Y creo que Solo nos faltaría Jugar o pelear Con Superman Obviamente No el Superman malo Sino el Superman Del otro universo Así que sin más Nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Que la pasen Muy bien Hasta luego En el próximo capítulo ¡Gracias!